De... ¿verdad crees que debería cantarla? Afronta tu miedo y deja que brille tu auténtico yo. Desde jovencita, dulce y sin temer, toda mi obsesión era canciones componer. Nunca fui muy buena, mi voz te haría llorar, pero en sueños siempre vi mi canción brillar. Escuchad mi canción, escuchad con atención, cada acorde es vital, hay que escuchar. ¡Qué pegadiza! Siempre tuve miedo, siempre me dudé, miedo a que de rara me tacharan sin por qué. Decidí callarme, mi arte es sepultar. Pero tenía sueños. Y en ellos vi mi canción brillar. Escuchad, por favor, con detalle mi canción. Cada nota escribió, basta escuchar. Mi creación secreta, por años moldé, esperando ansiosa el gran debut. Al fin saqué coraje y a todos demostré. Dejé una nota resonar y muerta allí quedé. ¿Murió? Murió. ¡Muerta! Y desde aquel momento, vago sin parar, tantos años de dolor. Que es hora de curar. Tengo la salida a esta maldición. Dinos pues. ¡Debéis cantar a coro mi canción! Escuchad, resonad, gritad fuerte en mi canción. ¡Sin temor, con fervor! ¡Escuchad, escuchad, escuchad su canción! ¡Canta alto! ¡Y monta, soy yo! ¡Sin temor, con fervor! ¡Esperad! ¿Qué ocurre? Vamos, todo el mundo tiene que cantar. Llevo sin cantar mucho tiempo, soy un poco negado. Tú no eres un poco negado, eres el capitán. Y yo soy Susana. Capitán, por favor, nos queda poco tiempo. Tenemos que liberar a Melody. Escuchad, atención, me dais asco y repulsión, pero adoro tu canción. Escuchad. Escuchad, celebrad, vuestras copas hoy alza y por fin su canción brillará. Escuchad. 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 ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja!